Un lamentable caso ocurrido este viernes, paralizó las clases en institución educativa Casimón Bolívar, después de la muerte al parecer por un infarto de un docente de inglés. Se trata de Hernando Silva, quien sufrió una descompensación mientras le practicaba una evaluación a sus estudiantes de octavo grado. El docente, oriundo de Barranquilla, a pesar de ser remitido hasta la clínica Laura Daniela, falleció, en un caso ocurrido la mañana de este viernes. Según estudiantes de la institución educativa, el docente Hernando Silva había llegado este viernes con una actitud diferente a los demás días. Además, manifestaron que Hernando Silva tenía episodios somnolientos últimamente. Por su parte, el rector de la institución educativa Casimón Bolívar, Ebe Ruiz, afirmó que Hernando Silva era un profesor ejemplar. Docentes manifestaron que desde este jueves 23 de agosto, Hernando Silva había evidenciado dolores previos a un paro cardíaco. Debido a este hecho, estudiantes y profesores tuvieron que suspender las clases, en medio de la conmoción que hoy los embarga.